ad7 devocional te presenta etiquetas para reflexionar de carolina ramos la devocional de hoy lleva por nombre porque gastar su dinero 28 de junio porque gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza porque pagar por comida que no les hace ningún bien escúchenme y comerán lo que es bueno disfrutarán de la mejor comida isaías 55 2 cuando estuve de viaje por bolivia y perú pasé una tarde por las islas flotantes de los uros en el lago titicaca en esa zona abundan las totoras una planta acuática bastante robusta y resistente esta tribu las corta apilan y forman bloques macizos de unos 30 centímetros de grosor las atan y con eso van formando el suelo que reposa en grandes trozos de quile una masa de cañas descompuesta y minerales endurecidos eso forma el anclaje de la construcción sus chozas también las forman de este material incluso sus medios de transporte se caracterizan por estar formados de totoras esas personas son muy alegres y viven de forma sencilla cada día subsisten gracias a la pesca y la venta de terzanías que fabrican en la misma isla dependen grandemente del turismo pero aún así no vendieran sus tejidos y recipientes de arcilla tendrían lo suficiente para sobrevivir cada tardecita reciben a los visitantes les enseñan un par de frases en su lengua les presentan su modo de vida los invitan a dar un paseo en las canoas que tienen alrededor de toda la isla y luego cantan un rato mi sorpresa fue grande la escucharlos cantar no importa de dónde tú vengas lo hicieron en tres idiomas diferentes y la sonrisa nunca los abandonó luego nos despidieron con alegría y gratitud y volvieron a sus quehaceres los suros cuentan con una grande población adventista gracias al trabajo comenzado hace muchos años por los misioneros hay escuelas e iglesias en las islas rotantes y cada año la membresía crece para llegar a ese lugar hay que salir en lancha desde el puerto de puno pero en menos de una hora se llega conocerlos me hizo pensar mucho en cuánto nos preocupamos por lo que vamos a comer o las posesiones que logremos adquirir muchas veces ponemos todo nuestro empeño en objetivos pasajeros y gastamos todo nuestro dinero en nimiedades cuando dios tiene algo mejor para ofrecernos algo que no se compra con dinero esta gente vive una realidad flotante pero está firmemente apoyada en cristo la roca de vida hoy te invito a pensar si realmente estás comiendo la mejor comida y a qué costo dios nos invita a escuchar su propuesta gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como a de 7 devocional chao